Esta es la frase central del día, la dijo Luis Tagliapetra, el padre de Alejandro Tagliapetra, uno de los tripulantes fallecidos, Lara San Juan. Es física y matemáticamente imposible reflotar el submarino. Y esta imagen central del día es el lanzamiento de Cristina Kirchner, estuvo en una contracumbre en ferro y dijo, o entre otras frases, mentirosa no soy. Y todos los gatos son como los gatos. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Por mi, un licenciado. Por mi, estoy vivita y coleando. Un poco de tos, pero todo en orden. Sí, está con nosotros ya el ministro de Defensa de Karawad. Obviamente vamos a hablar de el descubrimiento del Ara San Juan. Todas las preguntas y mucho más. Empieza TN Central. Así. No quiero llegar a la verdad, pero para eso yo sé que lo tienen que reflotar, que tiene que haber un compromiso por parte del gobierno. No sé si ha habido el recupero de un submarino de esas profundidades. Sin duda sería una operación con muchos desafíos. Argentina no cuenta con medios técnicos para rescatar o reflotar el submarino. Y no debe haber en el mundo ninguna tecnología para traer de los 900 metros de profundidad una mole de 2.300 toneladas de peso. Tratar del reflotamiento por una cuestión de sentimientos y de lógicas susceptibilidades de quienes son las víctimas de esta tragedia. Eso será resorte y quedará exclusivo cargo del Poder Ejecutivo. Estamos hablando con el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Le agradecemos que haya venido a TN Central de un día como hoy. Muchas gracias. ¿Cuándo se enteró que el Ara San Juan se había encontrado? El viernes a las 12 y algo de la noche. ¿Quién lo llamó? La secuencia fue así. Nosotros fuimos a Mar del Plata con el presidente al acto del día jueves. Se cumplió un año. Cuando volvimos, un rato más tarde después de que aterrizamos en Buenos Aires, a mí me informó el jefe de la Armada de que el barco de la empresa Ocean Infinity pegaba la vuelta. Se estaban yendo a Sudáfrica, pegaban la vuelta cerca de 400 kilómetros de donde encontraron el submarino porque viendo las imágenes que habían recogido en estos 60 días, había un punto que les parecía muy importante y que no lo habían verificado. Bueno, esa fue una noche porque realmente que ese barco haya tomado la decisión de volver con el costo, lo que eso significa, se ve que sus dueños, que no están acá, sino que están en Estados Unidos, le dijeron vaya y verifíquese ese punto. Así que esa noche fue una noche de mucha... ese día fue un día de mucha expectativa porque teníamos la expectativa de que llegara al lugar. El barco llegó a las 10 de la noche aproximadamente a ese lugar del otro día, y 24 horas después. Y empezó las tareas y a las 12 y algo, 2 y cuarto de la noche, no sé exactamente el horario, me habló el jefe de la Armada, el almirante Villán, y me dijo, ministro, encontramos el San Juan. ¿Y qué sintió? Me emocionó ahora, ¿qué querés que te diga? Fue un... no sé. Ahí nomás le puse un mensaje al presidente, se ve que el presidente ya eran las 12 y media de la noche, estaba durmiendo, descansando, porque no me contestó el mensaje. Sí, Marcos, y Marcos me dijo, me dijo, no lo puedo creer, no puedo creer lo que me estás diciendo, es muy fuerte. Bueno, esa noche la pasamos en vela, viendo imágenes, y yo estaba en Córdoba, yo ya me había ido a Córdoba el viernes a la noche, ahí nomás, apenas amaneció, me vine para Buenos Aires de vuelta, el presidente me llamó muy temprano, y me dijo, Oscar, ¿en serio que encontraron el submarino? Bueno, le expliqué, me dijo, bueno, encárgate de que a partir de ahora se conozca la verdad, porque él, como todos nos dimos cuenta enseguida, que todas las hipótesis que se habían trazado alrededor del San Juan, se caían todas, y que daba una sola, que era esta. ¿Cuáles son las hipótesis? Y que lo habían bombardeado, que se había chocado con un pesquero chino, que había sido secuestrado y estaba en Malvinas. ¿Eso quién lo decía? ¿Eh? Que estaba secuestrado en Malvinas. ¿Cómo? ¿Quién lo decía? Yo creo que hubo muchos que quisieron influir para crear un estado de duda sobre lo que nosotros le decíamos a los familiares. Trataron de crear, yo estoy convencido que esto viene desde la política, trataron de crear un ambiente de falta de credibilidad hacia el ministerio y hacia el gobierno en general. Había un grupo importante de familiares que, tocados terriblemente por el dolor, recibían estas noticias y no las manifestaban. Por eso en los primeros tiempos fue complicada la relación con los familiares, porque ellos estaban convencidos que les mentíamos. Y si hubo algo que no hicimos nunca fue mentirles. Siempre les dijimos la verdad. Y en mi caso, yo era casi siempre portador de las malas noticias. Cuando teníamos un punto de contacto, les avisábamos y yo tenía que ir y decirles, no era el submarino. Es decir, eso fue hasta que tomamos la decisión de separar la relación con los familiares y que la Armada se hiciera cargo de la relación, porque en el fondo se trataba de marinos con familiares de marinos. Y la Armada pudo establecer una relación más normal, digamos, con un grupo de familiares que habrán sido ocho o diez familias. Yo en un principio tuve buena relación con varios de esos familiares, hasta que en un momento me dijeron, no te creemos, vos nos estás mintiendo, ustedes están escondiendo algo, algo pasó que no nos quieren decir. Bueno, todas, y nosotros lo único que les decíamos era una sola hipótesis. La última comunicación del submarino fue esta, la CTBO dijo que la explosión se escuchó en tal coordenada, todo coincidía y el submarino está ahí. Y ahora, ¿qué pasó? Porque más allá de que eso es tal cual, la primera verdad que arroja haberlo encontrado es esta, es finalmente está donde se suponía que estaba, donde se escuchó la explosión o la implosión se determinará. Tiene relación con su último llamado, pero no tiene relación con saber todavía qué pasó, qué fue lo que hizo que el submarino se hunda hacia esa profundidad. Bueno, yo creo que por lo que hemos estado trabajando, o ha estado trabajando la comisión asesora, que son tres extraordinarios almirantes, ellos van a llegar a una hipótesis bastante cercana a la realidad. Porque partimos de hechos que ahora son ciertos. Primero, las condiciones del mar en que navegaba el submarino, que eran tremendas. Temporal. Entró agua, sabemos que entró agua a las barras de batería, que son, no puede entrar por cualquier lugar agua a las barras de batería, entró por unos conductos de ventilación. Esos conductos de ventilación tienen válvulas. Las válvulas en inmersión tienen que estar cerradas. Es decir, que pudo haber entrado agua cuando el submarino estaba arriba y la tormenta tapó de agua la torreta, digamos, o la vela, y las válvulas estaban abiertas porque por ahí respira el submarino y además se realiza la operación de cargas de las baterías a través de los motores diésel, o hubo problemas con las válvulas, que es una hipótesis. Y el otro tema es que sabemos que hubo un incendio en las barras de batería y que el incendio libera hidrógeno. Y por alguna razón, que es parte de la investigación central, es no advirtieron la presencia de hidrógeno. Esta es una hipótesis. Y al no haber advertido la presencia de hidrógeno, probablemente los sorprendió la explosión porque el hidrógeno, según lo que nos cuentan, se consume el oxígeno. Y llega un momento que no hay más oxígeno. Claro. Ahí se produce la explosión. Pero antes de la explosión, la falta de oxígeno liquida todo ser vivo, digamos. Y todo esto, ¿cómo lo saben? Por ejemplo, que las válvulas estaban abiertas, esto es algo nuevo que llega por las fotos. No, 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 no. Esto se sabe porque no hay manera de que el agua pueda haber entrado a las barras de batería sin que las válvulas estén abiertas. Si las válvulas estaban cerradas, no podía pasar el agua. Esto es previo al hallazgo del submarino, ¿no? Lo que el hallazgo del submarino les puede aportar es confirmar estas hipótesis. El lugar y la explosión. Y es probable, dicen los técnicos, que haya habido dos explosiones. La primera de hidrógeno, que es una explosión más chica, que es interna, y la segunda, que fue una explosión terrible, que es la que se registró en los simófros, que es cuando el submarino pasa a los 700 metros de profundidad. ¿Esto es algo que no se conocía? No se conocía. O sea, ¿pudo haber dos explosiones en el submarino? Puede haber habido dos explosiones. Esto lo van a explicar los que están haciendo el estudio hace un año. Es muy completo el estudio que están haciendo, porque partieron desde el año 1995, que este mismo submarino tuvo una avería en el puerto de Mar del Plata, igual, le entró agua, que fue a las barras de batería, y tardaron los bomberos de Mar del Plata 48 horas en... Sí, se gastaron todos los matafuegos de Mar del Plata. No había... ¿Cómo va a apagar ese fuego? Es decir que un incendio en las barras de batería es una cuestión muy, muy compleja. Bueno, esto mismo le pasó. Entonces ellos hicieron un estudio de todo el recorrido del ARA San Juan, técnicamente, desde el año 95 hasta hoy. Y saben cuándo lo arreglaron, qué es lo que le arreglaron, a qué hora le arreglaron, el arreglo en media vida, qué se le cambió en el arreglo en media vida. Puede haber una polémica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eso le iba a preguntar tanto la jueza como la comisión centraron su análisis efectivamente en esto que estamos diciendo, desde media vida hasta hoy. Sí. Y los alertas, las auditorías, los controles, todo lo que haya habido. Y la clave aparentemente de la investigación, supongo que también de esta investigación propia de los expertos, es determinar si cuando salió a navegar tenía las condiciones correctas. ¿Esa interrogante, ustedes, también lo aceptan desde el ministerio? Sí, sí, pero en principio era correcta la calidad del material, digamos, para salir a navegar. El capitán Fernández había hecho... Ellos denunciaron o manifestaron algunas fallas que tenía el submarino en el mes de julio del 2017. Y después hubo un chequeo posterior a eso y el capitán dijo, está bien el submarino. Y salieron... El submarino llevaba más de 30 días navegando. Había salido de Mar del Plata, fue al sur, a la isla del Estado, hizo un ejercicio militar y estaba volviendo al puerto de Mar del Plata. Y en todo ese trayecto no había tenido ningún inconveniente. Yo creo que mucho influyó el mar en las condiciones en que estaba y algunas fallas seguramente que tuvo el submarino. Ahora, volvemos a lo de las 12 explosiones que hasta ahora no había ningún indicio siquiera al respecto. No, sí, siempre se manejó porque la acumulación de hidrógeno en la profundidad, en algún momento, o se apaga el incendio y no se libera más hidrógeno, o bueno, el hidrógeno tiene que tener liberación. Ahora, el organismo internacional... Esto se presume, Olás, porque no tuvieron tiempo de hacer nada. Y había muchas cosas por hacer. Ninguna alerta más que esa última comunicación, ¿no? Lanzar radiobalizas, tirar lastres, no hicieron nada, nada, no tuvieron tiempo de nada. Por eso hay informes, que no los voy a dar a conocer, porque los va a dar a conocer la comisión, que habla de cuál fue el tiempo de vida de las personas que estaban adentro, en qué momento se produjo, etc. ¿Cuándo va a estar el resultado? Es probable que mañana... ¿Mañana va a estar? Es probable. El informe de la comisión que viene trabajando. Lo único que puede variar es que mañana me digan, esperemos para completar ver las fotos. Pero no sé si las fotos van a tener incidencia, sinceramente. O sea, a pesar de que se encontró ya la comisión de estas tres personas, que son muy respetables, incluso uno es familiar de... El padre del vicecomandante del submarino. Claro, sí. Ya tenía, estaba listo el informe que hasta determina cuánto tiempo hubo de vida dentro del submarino. Es probable. Es decir, estamos hablando de hipótesis con un altísimo grado de certeza. Y cada vez las certezas son más grandes. A medida que se han ido descubriendo cosas y ahora con la ubicación del submarino... Pero las imágenes en sí mismas no necesariamente le aporten, por lo menos a los expertos, mayor prueba. Si no, el hallazgo, el lugar del hallazgo es la prueba. Efectivamente. No lo que puedan aportar estas 67.000 imágenes que ahora vamos a tener. Efectivamente. Y la segunda... Pero hay que verlas las imágenes, porque dicen que son 65.000 imágenes que las van a armar en un cuadro o en un mosaico, digamos. Estas son imágenes como las ecografías. Sí. Todos hemos sido padres. Entonces, bueno, son imágenes de esa calidad, digamos, y las van a armar con una secuencia que va a parecer como una película. Ok. Donde se van a ver todas las partes. Ah, con una especie de video, digamos. Una animación. Ahora, ¿y la segunda explosión no fue detectada por el organismo internacional? No, la segunda es la que fue detectada. La primera, entonces, no habrá sido. No, no, es una explosión. Si ha habido esa explosión, es una explosión que no se registra. Una explosión menor, digamos. Le hago una pregunta. Uno de los temas de la Armada y que lo maneja el Ministerio de Defensa son los sumarios administrativos, ¿no? Que tienen que ver, me parece, y le quería preguntar, no solo con cómo se actuó desde el momento en que se recibe la última comunicación, sino en los meses previos, si se alertó o no de situaciones, si se fue informando correctamente. Bueno, efectivamente. ¿Ese sumario está terminado? Ese sumario depende mucho de esta investigación. Ok. Y es probable que ese sumario termine con responsabilidades dentro de la Armada. Es decir, en la Armada, estos submarinos y los barcos, etc., tienen que tener una inspección permanente que garantice la confiabilidad del material. Puede haber fallas en ese control. Y obviamente que esto no son delitos, son faltas disciplinarias, negligencias en la función. Bueno, que si son así, va a haber que aplicar correctivos, obviamente. Esto tiene que ver con el almirante ahora retirado de Rur, o con... No, no, yo diría que tiene que ver con la cadena de mandos inferiores. Con todos los que han estado en el proceso. Pero no quisiera alentar ninguna especificación porque esto... Además, soy yo el que tengo que resolver. No sé los nombres, no sé nada, pero... Pero va a surgir un poco el resultado del informe de los expertos. Sí, sí. Bueno, obviamente uno de los temas, ahora seguramente vamos a ponerle algunos videos de familiares, ¿no? Pero uno de los temas que surge a partir del hallazgo, que insistimos con un dato que lo volvemos a decir porque es importante. Encontrar el submarino a más de 900 metros en el lecho del mar es... Esa es la noticia. Es realmente pensado. Y después de que pasara el máximo operativo naval del planeta con Rusia, Estados Unidos... Lo que hemos vivido en este año ha sido tan fuerte que todavía no lo terminamos de comprender. ¿Y por qué todos esos países no encontraron el submarino que encontró el...? ¿Cuántas veces, nos hemos preguntado con el almirante Villán, cuántas veces y cuántos barcos pasaron por ese mismo lugar y no lo vieron? Se ve que estaba en un lugar... A ver, primero, el submarino fue hecho para que no lo vean. Sí, sí, claro. Es un buque furtivo... Hay una cadena de tuit que es como que le hablaran al submarino y dijeron, te encontraron. Como diciendo, ¿cómo te escondiste? Te encontraron. Pero la verdad que hubo que usar la tecnología más moderna que existe en el mundo para hallarlo. Hay una experiencia que es probable que los almirantes que han estado, que son personas muy interesantes para hablar con ellos, pueda contar el almirante Trama. Jorge Fernández Díaz ha contado en una nota en La Nación. Sí. Este mismo submarino se le escondió a la flota americana en un ejercicio. Le hicieron una apuesta diciendo, vos, metete a ver si te escondes. Se escondió y no lo encontraron. Este mismo submarino. Puede ser que como estaba tan profundo, tal vez los países que trajeron esos robots, que tiren un costo... No, más que profundo el lugar donde están. Claro, como en un cañadón. Un cañadón, en una grieta. Era muy difícil como maniobrar. Así es. Así es. Es como que todavía no cayó, parece. No, yo estoy... Sigo emocionado, la verdad. Ha sido muy fuerte. La noticia ha sido muy fuerte. Y la polémica que se está abriendo que, bueno, obviamente el dolor de los familiares y la expectativa de enterrar, ¿no? A las víctimas abre todas las preguntas sobre si es viable sacarlo a la superficie o no al submarino. Todo lo que nosotros hemos recogido es que técnicamente es imposible, es inviable tratar de rescatar el submarino. En las condiciones actuales, puede más adelante que haya posibilidades de hacerlo. Y más adelante habrá que evaluarlo. Hoy, los que conocen de estos temas dicen, no, ese submarino, en ese estado en el que está, intentar tocar... Primero, hay que llegar ahí. Porque el ser humano no puede bajar ahí. Todo es a través de medios mecánicos. Y además, sujetarlo de tal manera que se lo pueda levantar 2.300 toneladas, probablemente lleno de agua, con lo cual duplicaría el precio, el peso o más, lo más probable es que se parta. Claro. Y se arruinarían de... Y además es una ocasión que puede durar 2, 3 años hasta que se logre... Pero no hay otro antecedente. Me decían que el único antecedente fue el Kursk de Rusia. No, hay otro antecedente. Porque el Kursk estaba a 300 metros. Y así todo lo tuvieron que cortar para sacarlo. Hubo un submarino ruso que se hundió... En los 60. Sí. Y los americanos en una... Una operación secreta, la CIA. Una operación secreta, trataron de buscarlo. Estaba a 3.000 metros de profundidad. A 3.000 metros. Sí. Claro. Tardaron tiempo. Claro, pero son operaciones que tenían que ver para ver la tecnología y no para conservar... Exactamente, querían ver por dentro el submarino. Pero a pesar de todo, la tecnología avanzó de ese tiempo hasta ahora, pero no hay todavía tecnología como para poder hacer una extracción del submarino. Escuchemos si le parece a Vergallo, que es uno de los integrantes de la comisión, pero también es el padre de uno de los tripulantes. Yo preferiría no tener que pasar por el trance de que suban lo que quedó del submarino y tener que reconocer cuerpos que llevan un año sumergidos. Ahí está, Vergallo. Vergallo es un hombre increíble, de una entereza. Está hablando del hijo, ¿no? Está hablando del hijo. Él fue comandante del barco, de submarino. Él, he estado muchas veces con él porque él es miembro de la comisión y es un hombre, la verdad, tenemos buenos militares, muy bien formados, muy bien preparados. Por ahí la Argentina está con obsolescencia de todo el material. La verdad que es una pena que se haya dejado venir abajo el material de las Fuerzas Armadas de esa manera. Pero, a pesar de todo, yo puedo decir que la Argentina está defendida porque los secretarios argentinos tienen una capacitación y un compromiso con la defensa nacional que es impresionante. Hoy la Armada no tiene submarinos. No tiene submarinos. Hay dos submarinos que los podríamos arreglar. Hay que tomar una determinación. A partir de ahora hay que empezar a tomar decisiones sobre esos dos submarinos. Si los vamos, son iguales, son gemelos al Ara San Juan. No hay más en el mundo de esos submarinos, es decir, que no hay repuestos. Es toda una decisión que hay que tomar. Pero la diferencia de precios entre arreglar esos submarinos o comprar uno nuevo es abismal. Es, por un lado, gastar 60, 70 millones de dólares o 100, pongámosle, para arreglar los submarinos. Y en otro caso es gastar 500 millones de dólares para comprar uno. Bueno, es una decisión que habrá que tomarla. No sé si ahora o más adelante. ¿Cuánto tiempo pasó desde que asumió como ministro hasta que desapareció el...? Tres meses. Tres meses. Recién me estaba sentando. Y, bueno, pasó esta desgracia. Yo me acuerdo que a mí me habían invitado a navegar en el submarino. El jefe de la Armada, en ese momento, el almirante Sruhr, me invitó a la operación que había en el sur. Ah, porque después declaró la justicia que no sabía que esa operación estaba. No, no. Yo creo que lo que declaró es que no sabía que el submarino estaba mal y que él decía que estaba mal. Bueno, tendrá que dar... Cada uno se defiende como puede. Sí. Pero él me invitó a navegar y por alguna razón que todavía no recuerdo, no fui. Creo que la razón fue porque el ejercicio militar era que el submarino le iba a disparar al barco. Sí, nosotros pasamos... Y al final el submarino no estaba en condiciones de dispararle al barco. Entonces, dijimos, bueno, ¿para qué vamos a ir si el submarino, que era la gran atracción de esa visita, no puede... Creo que fue ese el motivo por el cual desistimos de ir al sur a subirnos al submarino. Este, bueno. Le pasamos algunos videos más con familiares y después volvemos a usted. Nosotros queremos saber qué fue lo que pasó ahora con el submarino. Si fue que fue bombardeado, si fue que estuvieron haciendo ejercicios en el sur, si fue que tuvo una avería, se hundió o no sé lo que puede haber pasado. Pero nosotros queremos saber qué fue lo que pasó. Bueno, había una hipótesis que decía que lo habían mandado al submarino a las Islas Malvinas de espionaje y que lo detectaron los ingleses y que... Y lo bombardearon. Todo eso quedó descartado. Es decir, todas esas hipótesis que fueron alentadas, vaya a saber por quién... No, pero dígalo. ¿Fue por el cristianismo? ¿Cómo? Alguien alentó todas estas falsas expectativas y trató de manipular a los familiares que estaban con este territorio. ¿Fue propia gente de la Armada? No, no. No, Descartes, no. Al contrario, eran sus camaradas. No, no, no. Me consta que cada marino que salía a navegar, a buscar el submarino, tenía un enorme compromiso de encontrarlo. Es decir, no era cualquiera que encontrábamos trabajadores que los suba a un barco y vayan a buscar esto. No, eran sus propios camaradas. Ahí estuvo dando vuelta una versión de que cuando el presidente fue a Mar del Plata, sabíamos de hace rato donde estaba el submarino. Sí, sí, recién alguien de otro canal lo decía. Bueno, había tres familiares adentro del barco que encontró el submarino. Es tan fácil saber eso. Es un disparate pensar que alguien puede tener una mente tan escabrosa como para planificar una cosa tan natural. Pero había tres familiares, hay todavía tres familiares dentro del barco. Y además hay dos oficiales de la Armada. Son cinco personas que van hasta Ciudad del Cabo y los tenemos que traer de regreso. Le hago la última pregunta. Rosendo Fraga, este fin de semana en una columna hablando sobre la aparición de la Baza en Juan y sobre la Armada en general, decía que la Armada también estaba sufriendo recortes altísimos históricamente, pero que esta última crisis económica, este próximo presupuesto, los dejó una situación todavía peor. ¿Esto es así? En general, el país está en malas condiciones. Este es un país que está en una compleja situación económica, no por lo que está pasando ahora, sino por lo que pasó en los pasados 50, 70 años. La Argentina viene perdiendo competitividad, infraestructura, logística. El país ha quedado en una situación realmente increíble. Y obviamente las Fuerzas Armadas tienen un estado, su material de obsolescencia. Los barcos que navegan hoy tienen más de 50 años. Hay que cambiarlos a todos. Ahora, ¿tiene recursos económicos la Argentina para cambiar todos los barcos? Y hay 30% de pobres. Es decir, el deterioro de la Argentina es de tal magnitud que hay 12 millones de argentinos que están tirados en la pobreza. Bueno, entonces no podemos pretender que cuando uno fija prioridades, las prioridades no sean primero en otros sectores. Muchas gracias, Ministro Aguad. Y esperamos mañana el informe de la Comisión. ¿Cómo no? Les agradezco que me hayan dejado explicar esto. Acá se terminó, no explico más. Porque la verdad que les confieso que todo este proceso, llevo un año, me ha causado un gran dolor. Y la emoción que tuve cuando recibí la noticia, ni yo la puedo describir, fue una sensación de mucho alivio. Aunque sé que para los familiares es la confirmación de la tristeza final, digamos. Pero bueno, es así. Gracias. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias por venir. Marcela Pagano. Exacto. Momento del repaso económico y arrancamos una semana que pese a ser feriado, tiene bastantes noticias importantes en materia económica. Empecemos por el viaje de Nicolás Dujovne, el titular del Palacio de Hacienda. Viajó hoy a París y se va a reunir mañana con el titular, el secretario general de la OCDE. Es una organización muy importante y Argentina pretende estar en ella. Reúne los 36 países que concentran el 75% de la inversión extranjera directa del mundo y además el 60% del comercio bilateral. Dujovne va a presentar el programa económico de Argentina e intentará una vez más algo que Mauricio Macri quiere, que Argentina esté en esta liga mayor. Por otro lado, también si hablamos del mundo y de viajes, quien estuvo paseando por Estados Unidos fue Federico Sturzenegger. El titular del Banco Central rompió el silencio en una conferencia en la Universidad de Harvard. Allá apuntó en contra de Marcos Peña, el jefe de gabinete, como quien fue el obstáculo principal para no poder llevar adelante su política monetaria. Según él, una política monetaria más restrictiva que hubiese sido beneficiosa para combatir la inflación. ¿Qué dijo? Que Marcos Peña lo citaba periódicamente a rendir examen en la Casa Rosada y que una vez le dijo, yo no sé nada de economía, pero todos los que están en esta sala dicen que no hay que hacer lo que vos decís que hay que hacer. Y damos vuelta a la página porque también hay que hablar de traducciones y aprendizajes. Dos palabras muy argentinas, bife de chorizo y atraso cambiario. ¿Quién aprendió estas palabras en sus días acá en Buenos Aires? Roberto Cardaleri, titular de la misión del Fondo Monetario Internacional que está analizando las cuentas fiscales del país. Se reunió con líderes de la oposición, entre ellos Sergio Massa. Y según trascendió de estas reuniones, su gran preocupación pasa ahora porque Argentina no incurra el año que viene en atraso cambiario. Es decir, tener un dólar que esté por detrás de la inflación y que eso, ya sabemos, permite luego un salto brusco del dólar y una nueva devaluación. Algunas de las preocupaciones que hoy tienen los técnicos del FMI. Todos nosotros aquí estamos de acuerdo con la igualdad. Con esto que decía yo recién. La igualdad ante la ley. Todos tienen que tener igualdad de oportunidades para poder progresar. Pero si cada uno de nosotros, despojado de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, nos pensamos como persona, seguramente ninguno de nosotros se cree igual a otro. ¿Por qué? Porque la condición humana es la diferenciación del otro. Es tener una identidad, que es lo que nos diferencia de los animales. No somos todos perros, todos gatos. Los gatos son todos gatos. Los perros, los perros son todos perros. Las yeguas son todas yeguas. Pero, pero, pero los seres humanos no. Pero los seres humanos no. Los seres humanos necesitamos, aun cualquiera sea nuestro pensamiento, sea nuestra ideología, sentirnos diferentes al otro para ser. Si vos no sos diferente al otro, no sos. Ahí está. Sí. ¿Será un lanzamiento de Cristina Kirchner? Lo de recién. Esto era la contracumbre. Recordemos... Pero estuvo en 8 G20. Bueno, ahora la presidenta no puede... Hice una contracumbre. ¿Puedo decir una cosa? ¿Eh? Todos los gatos no son todos iguales. ¿Cuál era la frase de todos los gatos son gatos? Los gatos son todos gatos. Bueno, son todos gatos. No, 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 no. Hay 12 razas distintas. Debe haber de razas distintas. 12 razas distintas de lo que en latín se denomina Felis Silvestres Catus. ¿Esos gatos? Sí, Felis Silvestres Catus. Se dice en latín, en la especie, digamos. Hay 12 razas diferentes. Incluso algunos no tienen cola. Así que los gatos no son todos gatos iguales. Bueno, en principio la... Gatos de color. ...cursos no fue para hablar de gatos. No, no. Mentirosa no soy, dijo. Tampoco se supone que fue para lanzarse. ¿Pero fue un lanzamiento esto o no? No sé, a ver, escuchemos. Tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar de izquierda y derecha y concebir y acuñar una nueva categoría. Por ahí a algunos les parece que es viejo la categoría pueblo, pero ¿qué se define pueblo? ¿Pueblo es el pobre? No, no. Debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo. Que no es de derecha o izquierda. No, no, señor. Bueno, estaba marcando como una de las líneas bases, si se quiere, para... Un frente único. ...a este armado que hoy Fioriti lo... Santiago Fioriti. Exacto, perdón. Nuestro amigo Santiago Fioriti. Periodista de Clarín. Exacto, gran periodista de Clarín. Escribió una columna que es... Ya está, se lanzó Cristina. Como es el armado de Cristina Candidata que el dato sobresaliente, ahora vamos a la confiar. Pero es Alberto Fernández. Sí, claro. Ocupando... Volvió. Sí, sí, no solo volvió, sino que ocupando ese mismo espacio de traductor y reclutador. ¿No? Pero bueno, ahí está Fioriti con toda la información. ¿Tenés gatos, Fioriti? ¿Tenés gato en tu casa, Fioriti? No me lo sé. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien. ¿Tenés gato o no tenés gato? ¿Vas o no? Bueno, tengo algunos datos. No, gato. Te digo, no te puedo asegurar que Cristina... Gatos. 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 Sí, tengo un gato. Tengo un gato... ¿Cómo se llama? Tengo un gato que anda por ahí dando vueltas en el patio. Perry se llama. Bueno. Luciana lo debe conocer porque estuvo por acá alguna vez. Sí, no me acordaba, por eso preguntaba. Bueno. ¿Esto fue un lanzamiento, Fioriti, de Cristina? Se pareció bastante, se pareció bastante. No, no fue un lanzamiento, pero sí se pareció y todos los movimientos de Cristina se parecen a el anticipo de un lanzamiento de campaña. Sí. Vos decías ahí, Luciana, que Cristina se reúne con Alberto Fernández. Alberto Fernández dio vueltas por distintos espacios, entre ellos con Sergio Massa, de quien fue su jefe de campaña, de quien fue su principal armador en algún momento, hoy está trabajando de nuevo para Cristina Kirchner. Esto, por sí solo, no tiene demasiada implicancia, pero es el regreso de Alberto Fernández, que fue uno de los fundadores del kirchnerismo, y al mismo tiempo se da en el marco de una serie de movimientos en el peronismo y en el kirchnerismo particularmente, que a uno lo hacen pensar que Cristina tiene ganas de volver a ser candidata. Podemos hablar de Felipe Solá, por ejemplo, que todavía no volvió al kirchnerismo, pero que se fue del masismo y que dijo, sin Cristina no hay posibilidades de ganar de a Macri. Sí. Contá el desfile por el Instituto Patria. Está bien. Por el Patria, ahí está Felipe Solá, está colgado el pizarrón. ¿Quién más volvió, vamos a decir, son los que están como... Facundo Moyano, también impensado Facundo Moyano, fue atrás de Felipe Solá. Facundo Moyano estuvo el lunes pasado, hace una semana, Facundo Moyano estuvo charlando en el Patria con Cristina Fernández. Días después de haber lanzado, junto con Felipe Solá, un nuevo espacio político. Sí. Ahí tenés una nueva señal de que Cristina está tratando de armar un espacio amplio. Ya Cristina no es la misma en 2017, ustedes se acuerdan que cuando Randazzo se juntó con ella y le dijo, si no haces una interna, si no haces un armado amplio, le dijo él, vas a perder con Gladys González, que fue una frase bastante irónica, que finalmente terminó teniendo razón, Randazzo. Sucedió, claro. Bueno, aquella vez Cristina dijo, voy sola. Sí. Perdió con Esteban Murrich y con Gladys González, una fórmula que, más allá de haber ganado la elección, cometió muchos errores en campaña, no fue la mejor presentación de Cambiemos, sin embargo, le ganaron a Cristina, que venía de ser presidenta. Sí. Bueno, hoy Cristina parece que va a ser todo lo contrario, se muestra amplia y hay muchos sectores, algunos impensados, por ejemplo, Fernando Pino Solanas. ¿Pino se fue a tomar un café en el Patria? ¿Se fue a tomar un café en el Patria, Pino? No, no tomó un café en el Patria, pero dijo, no, Pino todavía no, pero dijo, hay que pensar en un frente que incluya a Cristina, cosa que es la primera vez que dice en muchos años. En su carrera política. Les voy a contar un dato. Sí, sí, les voy a contar un dato que por ahí no se acuerdan, Pino cuando asumió su banca de senador, que la ganó de la mano de Elisa Carrió en la Ciudad de Buenos Aires, dijo, la plata de la corrupción está en la falta de trenes, por ejemplo, que es un tema que a él le apasiona, los trenes, y habló de la corrupción todo el tiempo, hizo campaña sobre la corrupción kirchnerista, hoy, lejos de apagarse la corrupción kirchnerista, hoy tenemos los videos, tenemos los cuadernos, tenemos los arrepentidos, los presos. Fiorini está en la infección de Jaime. Jaime dijo, robé. Claro. Lo dijo ante la justicia, robé. Bueno, entonces hoy tenemos muchos elementos que llevan a pensar que tal vez quienes decían con gente vinculada a la corrupción, no podemos hacer una alianza política, hoy comienzan a, no digo hacer la vista gorda, pero tal vez el profundo rechazo que tienen a las políticas que tienen con Macri, o al macrismo en general, hacen que vuelvan a pensar en un frente que hace algún tiempo parecía imposible. Tenemos más, tenemos a Victoria Donda, por ejemplo, que no cerró con Cristina, pero que comienza a coquetear con Felipe Solá. Ahora, Felipe Solá ya dijo que sin Cristina no hay posibilidades de ganarle a Macri. Hay un armado ahí incipiente de, grabó y es lo mismo, grabó y hace un año, ustedes recordarán sobre, grabó y hace un año discutió los gritos en Radio Mitre con Marcelo Longobardi porque le dijeron que era kirchnerista y él dijo, nunca fui kirchnerista. Hace dos semanas hizo un acto en Mar del Plata, lanzó su agrupación y dijo, nuestra candidata es Cristina Kirchner. Pero sin corruptos. A esa frase, agregó otra, sin los corruptos. Claro. Exactamente. Ahora, te hago una pregunta. Eso le valió algún, sí. Una hortiva, una hortiva que salió de la cárcel de Marcos Paz, de Julio De Vido. Pero me pregunto, me falta alguien. Ebe le dijo que era un pituquito. ¿Agravois? Sí, agravoa. Exactamente. Sí, exactamente. También tiene diferencias con la cámpora, agravois. Sí. Ahora te pregunto de gente que uno ya pensaría que va a volver como el chino navarro en momento de vista, pero Sergio Massa, por ejemplo. Ya volvieron ellos. Claro. Sergio Massa, por ejemplo, que supuestamente hay una línea que no se cruza, pero en el Consejo de la Magistratura hubo ciertas alianzas de kirchnerismo con el masismo. ¿Te parece que va a pasar por el café en tu patria o a lo mejor en Tigre o en algún lugar? Hoy, hoy la información que tengo, hoy a esta hora, Sergio Massa no quiere aliarse con Cristina, hoy a esta hora. Sergio Massa tiene un frente o quiere propiciar un frente con Juan Eschiaretti, el gobernador de Córdoba, una provincia que es anti-kirchnerista, Juan Manuel Ortubey, que también está muy enfrentado con la campo y con el kirchnerismo y que por momentos aparece bastante cercano al macrismo. Y también con Miguel Ángel Pichetto, que si bien hace todo lo posible para que Cristina siga en la banca del Senado, tiene muchas críticas. Hoy, el frente ese no quiere saber nada con el kirchnerismo, pero eso es hoy. Si te llamaba mañana... La foto de hoy es esa y de hecho, mañana vemos, si a mí me decían hace 20 días que Pino Solana iba a decir que iba a ser un frente con Cristina o Grabois, que hace un año se ofendía porque le decían que iba a ser kirchnerista, bueno, uno se queda pensando. El año pasado, otro dato que muchos no recuerdan, el movimiento Evita, que conducen Emilio Pérsico y Fernando el Chino Navarro, sacaron una carta, un documento muy duro contra Jorge Tayana porque se decidió acompañar a Cristina Kirchner en la fórmula para senador en la provincia de Buenos Aires. Porque decían que no se podía ir en una fórmula que tenía mucho perfume de corrupción. Hoy, Navarro y Pérsico trabajan con Cristina Kirchner. Fioriti, vos que hablás con todo el mundo. Entonces digo, bueno... ¿Cuál es la explicación que dan toda esta gente que ha pasado por el patria o estaría por pasar sobre justamente eso, la corrupción? Porque hay como una idea, entiendo, del kirchnerismo de encapsular a Cristina diciendo que ella no sabía nada. Bueno, la explicación que dan, más que hablar de la corrupción, no quieren hablar de la corrupción. Lo que dicen es, Macri está haciendo todo mal, Macri nos lleva a políticas neoliberales. Eso fue lo que dijo Cristina hoy en el acto de enferro. Lo peor que nos puede pasar en la Argentina es Macri, con lo cual tenemos que sacarlo. Y para sacarlo necesitamos a Cristina, que es la única que mide y es la única que nos garantiza tener un piso para empezar a crecer. Ese piso es alto, claramente es alto. Cristina tiene un piso cercano al 30%, podemos discutir un poco menos, un poco más. También es cierto que tiene una imagen negativa muy alta, pero bueno, no hay ningún candidato de la oposición que tenga ese nivel de instalación que tiene hoy Cristina. Santi... Está por verse, si hay dos... Sí. No, no, dicho esto, en principio eso es lo que se ve desde el lado de Cristina y también es muy conveniente para el gobierno, el gobierno también quiere de la hora de enfrente tenerla a ella y no a otro candidato de unidad, por ejemplo, en el peronismo. Bueno, claramente en la Casa Rosada cuando les decís que Cristina puede ser candidata se ponen contentos. La propia Lisa Carrió dijo en algún momento hay un sector del gobierno que no la quiere presa a Cristina porque quiere que sea candidata. Sin embargo, esto también es importante decirlo, la imagen de Mauricio Macri ha caído y ha caído muy fuerte en los últimos meses. Con lo cual, esa confianza que había en algún momento por enfrentar a Cristina, hoy se mantiene, pero bueno, la economía está en plena recesión, la economía en el gobierno te dicen el año que viene va a crecer, pero eso también lo tenemos que ver. Si no crece la economía, ¿cuál va a ser el argumento del gobierno para hacer campaña? La inflación este año va a llegar al 48, 47, 50%. No es el escenario que Macri esperaba para esta altura de su gestión. Por eso Cristina hoy dice, después de tres años, hay un contraste con nuestro gobierno. Complicaron la inflación, o sea, había 20 al final. Sí, es decir, Macri se siente cómodo confrontando con Cristina y hoy por lo que vimos en Ferro, Cristina también se siente cómoda confrontando con Macri. Hay dos rivales que se eligen, por eso Massa muchas veces se enoja y dice hay una tercera vía y él está trabajando para aquellos que no se sienten cómodos, ni con Cristina ni con Macri. Por ahora esa opción no tiene adherentes. Si bien hay un sector del electorado que todos los encuestadores te dicen no tienen a quién votar porque están buscando una opción y no la encuentran, pero tampoco van con Massa, tampoco van con ese sector del feminismo. Sí, y algunos operadores, sobre todo del justicialismo, dicen que esa tercera vía es una ciclovía, o sea, como que entra muy poca gente, entran apenas las bicicletas, pero no los autos ni los camiones. Gracias, Santi. Gracias, saludos a tu familia, a tu gato. Cómo no. Chau. Chau, gracias. En política los rivales a veces no se eligen. Y además, Cristina Kirchner, no es que el gobierno decide si va a preso o no. Hay una orden judicial de juego un adiós que le dijo a la Cámara Federal que determine si se le pide el desafuero o no, y después si elige el Senado, ¿no? Así es. División de poderes. Sí. Sí, dijiste, ¿cómo? Pero el Senado no se junta para un desafuero desde el 80 y no sé, nunca, no sé. No me acuerdo, ahora me olvidé, lo estudié tanto, no se juntan al final. Después lo discutimos, después de la pausa. Chau. Nicolás, que es un señor mayor, no sabe lo que estamos... ¿Por qué hacemos este paralelismo entre los cuatro chicos que ayer... ¿Crees que mostramos los DNI y los dos? Yo soy mayor, pero soy joven de espíritu. Sí. ¿Quién que está cantando? Esa... ¿Quién está cantando? Johnny Cash. Esa canción... Esa canción no, esa que veíamos recién es la cara de los cuatro chicos que terminaron detenidos y luego liberados y con el título ¿Qué pasó ayer? Porque en una película se llama Hangover ¿Qué pasó ayer? Que mucha gente la vio, que es una despedida soltera, de repente no supieron nunca que había pasado la noche anterior. A ver, esto fue algo así, pero con ribetes entre bizarros y inexplicable, ¿no? Fue una travesura. Una travesura. Lo que estás viendo es un gol donde manejaban una chica que estaba acompañada por otras dos y un chico. O sea, tres chicas y un chico. Alrededor de 20 años. Esa es la quinta privada del presidente de la República, no Olivos. Se llama Los Abrojos y queda en Los Polvorines, Malvinas Argentinas. Y ahí se meten, eran creo que las siete o las nueve de la mañana, la primera información policial es de las nueve de la mañana. Dicen que son parientes. Dice que es la hijada de Macri, dice una de las chicas. Otra versión dice que dijeron que eran parientes de Aguada. Lo cierto es que la custodia le dice, chicos, no, se tienen que ir y ahí se van. Se van. Y se van a comer a un lugar de comidas rápidas. Sí, obviamente de ahí. Porque están con hangover. Hangover es estar borracho. Resaca. No, no se sabe. Por lo menos yo no... No, no sé, no sé. Ayer se le habían hecho análisis de alcoholemia, no estaban los resultados. No arrancaban el día. El día... No estaban arrancando el día. Están terminando la noche. Sí, exactamente. Está perfecto para la edad que tienen. El problema es la aventura. El problema es, claro, no. Si fueron... A ver, si es una travesura, igualmente es un delito. Porque entraron en la propiedad privada de... No importa que sea el presidente, entraron en propiedad privada. Están imputados a una causa por amenazas y violación a la propiedad privada. Porque cuando le dicen no pueden pasar, ellos insultan al presidente y dicen lo vamos a matar. Sí. Estuvieron en la cárcel, en un carabozo. Doce horas. Sí. Y fueron allanadas a sus casas, que son del Club Cubas. Cuba, que está muy cerca de la Quinta de los Agrojos, casi pegado. Obviamente mucha gente del Club Cuba estaba muy preocupada por estos chicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, obviamente... Sí, y no pasó. No pasó. Sobre esto interviene un juez federal. Y una fiscal. Exacto. Fiscal de... Por eso, por ahí estamos hablando de justicia federal. Porque, bueno, en principio, más allá de que el juez también entiende que la hipótesis principal es que fue una mala broma, lo cierto es que están liberados, pero imputados de delitos que son muy graves. El juez después decidirá si los procesa o no por estas imputaciones, pero ya están, tienen 20 años. Después de una noche larga... Ustedes fueron a comer una hamburguesa en tránsito. Y lo fueron a buscar, los agarró la policía y se tomaron conciencia y se murieron de miedo porque... Sí. Los encontraron comiendo... Hacenaron sus casas en Cuba. Sí, sí. Sí. Un operativo como corresponde si realmente la situación... Como corresponde. ...era que se ponía en juego la seguridad del presidente. ¿Por qué estaba abierta la puerta? Porque justo había salido alguien. Porque si no, normalmente ni siquiera podés pasar el portón de entrada. Claro, sabían dónde iban porque viven ahí nomás. Todo el mundo que vive por ahí o que conoce la zona sabe que esa es... Atrás se ve el Campo de Mayo. Exacto. Donde va a haber una reserva de colón. Algún día, tenemos que preguntar a Guada. ¿Sanle un decreto hoy? Ahí está, perdón, no sabía. ¿Guada está con eso? Sí. El ministro de Frente. Yo cuando pienso en esto, pienso en Pánico y Locura en Las Vegas. ¿Sí? Sí. ¿No la vi? No, la verdad que es muy vieja para mí. ¿Muy vieja? Johnny Depp, es una novela de Hunter Thompson. ¿Cuánto tiene? ¿Vamos a una tanda o no nos vamos a una tanda? Ya está. ¿Hangover de Caño E? de 1965. Goto, no estoy bien, no estoy bien. Ya está, siempre. Vamos a la tanda. Ella es mucho más joven que yo. Discutiendo si me muero de frío por culpa de Nicolás Buñez, que pone el aire fuerte, yo me enfermo. No hay aire acondicionado acá. Pero bueno, hoy lo logré, no hay aire acondicionado. Yo no me muevo de calor. Mañana dijo el ministro de Defensa que se va a dar a conocer el informe de la comisión que trabajó para saber qué es lo que pasó con el área de San Juan. Es un informe que se viene esperando desde el momento en que se constituyó. Se habían filtrado algunas conclusiones preliminares, pero lo cierto es que si mañana esto sucede, va a ser también un antes y un después en la averiguación de la verdad sobre el destino del área de San Juan. ¿Por qué es alemaniana? No es porque llegaron las imágenes, sino porque el hallazgo del submarino, la identificación de que está donde creían que estaba, fue para ellos, si se quiere, una prueba fundamental para corroborar la hipótesis principal de trabajo sobre lo que pasó. Eso lo vamos a conocer en detalle. También eso va a ser enviado a la jueza Yáñez, que lo va a tomar no como una prueba definitiva, sino como un elemento importante más a analizar y a ser analizado. Y otro dato que dijo el ministro y que es relevante, es que de esa propia investigación pueden surgir temas disciplinarios, conclusiones disciplinarias sobre el accionar de algunos internantes de la Armada en el control, sobre todo, de Lara San Juan. Sí, quédense con Franco Mercuriale, viene ya TN de Noche con... Larga duración hoy, TN de Noche. Sí, Long Play. Con Luis Taglapetra, el familiar de una de las víctimas de Lara San Juan, que no sé bien ahora dónde está, si ya llegó a Ciudad del Cabo o no, o sigue arriba del barco que encontró al submarino. Es muy impresionante la historia de él, así que siguen con Franco. Nos vemos mañana, que descansen. Chau. Chau.